y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de romo dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de marvel ultimate alliance 3 en el día que me he dado cuenta de que nos faltaba un super personaje vale por hablar de él y poco hemos dicho compañeros de este personaje en cuestión lo ves no vale el señor el logan que lo tenemos aquí garras furiosas asalto de adamantium aullido primitivo ataque berserker regeneración afinidad fuego hielo y descarga el cual es una maldita bestia parda son personajes de los que siempre habéis hablado que son personajes para romper resistencias vale que a mayores en concreto con lo ves no tiene afinidad fuego hielo y descarga quiere decir que si le aplicamos cualquier iso que le demos atributo ves añade atributo de fuego a los ataques propios inmunidad a la quemadura bueno aquí lo tengo puesto por añadir el atributo daño a la barrera de desequilibrio reduce tal probabilidad de golpes críticos aturdir en enemigos desequilibrados duración de desequilibrio barra desequilibrio enemiga todo este tipo de de esos vale aquí por ejemplo nos fijaríamos en que le damos el atributo de fuego a ser no interesa meterle todos los atributos en el sentido de no no interesa que le metamos fuego hielo descarga porque es absurdo vale dicho lo cual le he puesto fuego le podéis poner cualquiera de los tres atributos daño a la barra de desequilibrio lo cual es lo de romper resistencias que le vienen a estos personajes de perlas pero de perlas y a mayores duración de desequilibrio enemigo todo este tipo de cosas que sean para desequilibrio a este tipo de personajes incluidos sobre todo lo vez no le vienen que ni pintados están hechos exclusivamente para esto y son personajes que siempre yo creo que en todo equipo un personaje de este estilo tendría que ir probabilidad de ordenen enemigos desequilibrados más duración de desequilibrio enemigo reduce el número de de ojo a ver si sale reduce el número de ataques críticos necesarios para infligir alteraciones de estado en el enemigo que volvemos a la misma probabilidad de golpes críticos con ataques con atributos ataque con atributos es todo porque le te hemos metido atributo fuego así que estos dos isos se convian ellos solos estos tres convian ellos solos y este personaje es que es brutal vale ya lo he dicho muchas veces de los personajes de estos de romper resistencias lo vendo creo que es de mis favoritos tenemos varios de ellos vale pero claro cada uno tiene alguna peculiaridad porque por ejemplo tenemos black panther vale tenemos lo vendo tenemos silo podría ir tenemos nightcrawler tenemos moon night tenemos more views hay varios personajes de estos electra iron fish también lo podemos llevar a romper resistencias tenemos varios personajes de estos que claro cada uno tiene su peculiaridad porque no todos los personajes lo bueno de este juego y lo grandioso de este juego es que cada personaje se lleva de una manera vale ya os digo personalmente lo que es decir por mí mismo de los que más me gustan de esta clase vale serían lobezno black panther moon night vale morbius también va muy bien porque móviles también tiene regeneración de vida nightcrawler también me gusta bastante y la verdad es que os digo hay bastantes de ellos que bueno iremos hablando poquito a poco de cada uno de ellos por cierto que no se os olvide que antes de iros dar un like suscribiros y ver el vídeo hasta el final que no sé cómo la guía la hago completa mira que son vídeos cortos y no lo ves hasta el final así que por favor verlo hasta el final comentar que es importante y vamos a hablar de los equipos donde tenemos al señor lobezno lo tenemos un new avengers con defensa con spider-man dark devil look cage iron fist y doctor strange de los cuales mira el equipo lo tengo yo no tengo casi ningún tipo de duda bueno pues si tengo algún tipo de duda llevaríamos a lobezno obvio iron fist dar débil y luego podéis elegir entre spider-man o doctor strange que esos dos personajes en lo que son áreas van brutales dar débil me gusta ya sabéis que dar débil me gusta lo que tiene el ataque donde nosotros además metemos más críticos por lo tanto lo vendo se ve muy beneficiado de tener a dar débil en el equipo vale pero que muy muy beneficiado y luego si lo complementamos con las áreas que pueden ser doctor strange o puede ser spider-man tenemos un combo muy guapo como pega pues que nos da durabilidad en vez de otro tipo de atributos que quizá nos hubieran venido un poco mejor pero para tenerlo en cuenta seguimos por aquí buscando y tenemos agentes de shield con capitán américa iron man ojo de halcón viuda negra electra y lo ves no puf qué equipo más complicado a ver me gusta lo ves no lo ves no lo ves no lo ves no iron man me gusta pero la verdad es que pese a que nos den vida que tampoco es que vayamos muy cojo en el sentido de vida puso aquí lo ves no iron man puf y los demás muy bueno capitán américa que también nos tiene algún bufo que otro y la verdad que tendría bastantes dudas del tercer del cuarto personaje pese a que sea ya os digo interesante tenerle a lo mejor algún puntito más de vida podría venirle interesante pero no me decanto por ninguna de las otras 13 ni por ojo de halcón y vida negra ni electra porque si acaso vale aquí no me voy a mojar os voy a recomendar que aquí pongáis aquí queráis dentro de iron man lo vez no capitán américa y ya os digo los otros tres cualquiera de ellos no me van a convencer vale patrulla x aquí tenemos a tormenta deadpool wolverine silo nightcrawler magneto cyclops coloso fénix gambito ice man y coloso y coloso perdón y cable pues aquí sabéis que jugado mucho con esta combinación que es lo ves no magneto fénix vale y luego en el ámbito de tanque podríamos llevar a coloso sí que es cierto que a lo mejor podríamos cambiar quizá a magneto por tormenta o por ciclope o por gambito o por ice man cable es un poco más a ver yo es que aquí francamente lo vendo fénix magneto ya de por sí ya me parece un muy muy buen combo luego luego ya os digo como arias tendríamos tormenta deadpool magneto cyclops y gambito uff es que aquí lo siento mucho muy muy cerrado voy lo vendo fénix cable y magneto sin más además nos dan un atributo de fuerza que le viene de perlas así que tiraría porque es men sí o sí valen villanos no está obviamente lo tenemos en antihéroes repetimos mira curioso repetimos con deadpool magneto venom electra es que por mucho que combinen electra wolverine no no es lo mismo que aquí ahora mismo tenemos tres personajes que no podrían ir juntos al cien por cien en el sentido de que no desarrollaríamos también el equipo como sería electra wolverine y moon knight vale del mismo modo que ghost rider deadpool que blade y punisher tampoco combinaría muy bien bueno y el sablutton así que venom fijo lo vez no fijo magneto fijo porque tendríamos ya segundo beneficio wolverine y magneto y luego y luego cualquiera de los que elijáis entre deadpool ghost rider punisher podría ser muy buena opción sí sí además nos da fuerza que con patrulla x recordamos que con magneto también nos sube fuerza vale o sea que sería interesante antihéroes magneto lo verdad ya tendríamos doble beneficio pasamos al siguiente sitio que nos deben de quedar dos con estar con wolverine y sería y sería y sería x force y ya sería en teoría debería ser el único repetimos tormenta deadpool wolverine xiloc night crawler y cable vale pues vamos a puntualizar tormenta wolverine cable van tres grupos en el que llaman juntos me parece sí que es cierto que es bonificación de salud pero también nos tenemos beneficio por el otro tipo de bonificación quizás hay que empezar a buscar el grupo por ahí vale quizás deberíamos buscar el grupo wolverine deadpool tormenta cable y a ver por dónde se acaban los beneficios vale seguimos y creo que ya no hay ninguno más a posible tenemos artistas marciales dar débil repetimos ojo iron fist electra uff es que aquí aquí sólo podríamos mirar a ver qué beneficio tenemos en que se repita vale en el sentido dar débil se repite electra se repite pero no nos interesa xiloc se repite pero no nos interesa dar débil se repite y podría interesarnos en cierto punto pero tampoco es que sea bueno blade es que es muy muy tiene áreas pero también tiene ataques más focalizados así que sería un equipo curioso de intentar vale así que sería curioso la verdad sí vale pasamos donde más tenemos vale aquí tenemos en filos indómitos y tenemos black panther deadpool gamora drags puff aquí lo siento mucho pero hay que mirar deadpool wolverine y es que los demás no pegarían como en grupo son bastantes personajes muy parecidos que la verdad pese a que nos den filos indómitos no 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 vale por aquí nada y creo que ya lo hemos relojado ya lo tenemos todo hecho no ah no mira nueva patrulla x repetimos coloso curioso repetimos tormenta repetimos nightcrawler y repetimos cíclope vale pues aquí sería lo vez no coloso tormenta y si acaso si acaso si acaso cíclope me gustaría más que nightcrawler nightcrawler yo creo que cubre mucho el puesto de lo vez no y poner dos personajes muy iguales no los veo no lo veo muy atractivo vale y ahora sí que ya no pues todavía hay más metales pesados tenemos nuevamente también lo vez no magneto ojo coloso ojo interesante eh interesante porque ya tenemos más beneficio además mira yo ahora mismo el equipo lo vería muy claro están en orden ironman lo vez no magneto coloso e incluso podríamos cambiar o airman por cable o magneto por cable en el caso de que os guste más vale y ahora ya sí que sí no hola pero en cuántos sitios está lo vez no tío vale repetimos black panther tormenta hulk spiderman lukage lo vez no cristal y ghost rider hulk hulk lo vez no tormenta o no hulk lo vez no cristal y ghost rider podría ser buen equipo creo que sí pintaría bastante guapo vale casanovas y ya no tenemos más vamos a probar alguna de las combinaciones que hemos visto que alguna me ha parecido interesante aquí por aquí y por aquí coloso por aquí coloso ostras 4 de ojo ojo a ver tendríamos patrulla x tenemos nueva patrulla x vale tormenta nos flojea tormenta nos flojea tormenta nos flojea y si cambiamos a tormenta por magneto que también tenía bastante buena bonificación es que creo que por ahí va a andar el equipo por aquí va a andar el equipo bajamos fijar bajamos en en fuerza bajamos en fuerza pero subimos en resistencia vale veis la diferencia tampoco es tanto pero sí que a lo mejor con fénix con fénix nos baja todo sí sí con fénix nos baja todo sorprendente vale y aquí con cable 15-2 pero nos sube la salud ojo aquí 19 de daño flipas aquí está muy guapo ahí está muy guapo 17 la verdad es que donde más me gusta es así donde más me gusta es así no sé qué pensaréis pero yo creo que al final sería un equipo interesante lo que pasa es que no llevamos a alguien que se lleve las toñas cosa que tampoco me parece atractivo que digamos así que vamos a ver tormenta como nos baja todo ahí buscamos que nos suba la fortaleza física es que fijaros que a la larga es la mejor combinación de manera estadística así que aquí vale tenemos estadísticas de todo tipo pero no soy partidario de llevar las estadísticas tan a lo loco prefiero más centrado en menos atributos pero más potenciados que no en tantos atributos para que a la larga ¿sabes? pues yo creo que me va a quedar con este equipo vais a verlo a ver qué os parece de verdad me parece más atractivo con Lobezno como base es que volvemos a la misma este es un juego donde tanto puede ser por equipos mirando el equipo si quieres un equipo en concreto como si quieres un personaje en específico vale así que de momento me parece que para ser Lobezno el principal personaje vale y los demás que fueran en complemento en plan vamos a jugar solo nosotros con Lobezno y los demás lo llevamos simplemente de acompañamiento me decantaría por este equipo vale o sea sí sí por mucho que lo piense yo creo que este para mí es el mejor equipo para Lobezno así que sin más espero que os hayáis quedado hasta el final del vídeo y sin más nos vemos en el siguiente ¡A CUR PERUR!